Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Sibina Escacheri. Bueno, acá el joven me va a explicar un poco sobre las paritarias. Estuvimos en un momento donde se tomaron unas medidas de fuerza, se reclamó con respecto a las paritarias. Bueno, ¿qué resultado salió de todo eso y seguramente de alguna reunión que supongo lograron tener? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ahora estamos nuevamente en conciliación obligatoria por 5 días más. El porcentaje que ya están sabiendo todos los compañeros es el 8% en octubre, el 7% en enero y el 7% en marzo, que ya se rechazó por parte del gremio y bueno, se sigue negociando. Ahora mañana a las 10 horas hay una nueva reunión, así que esperando lo mejor para los compañeros, que salga algo nuevo y bueno, que podamos cerrar este año que la verdad que los trabajadores han esperado mucho. Muy bien, Silvina también nos va a contar sobre los barrios, sabemos que es un gran proyecto, sabemos que hay novedades sobre esto, así que vos nos contarás de qué se trata. Bueno, recién terminamos la reunión con el Intendente, con Camilo y bueno, con la grata compañía de las enfermeras y enfermeros del Juan Domingo Perón, nuestro hospital, así que bueno, de la mano de Esther, que es su gremial, pudimos resolver con 20 trabajadoras del hospital que puedan ingresar al barrio La Gran Victoria y barrio La Paz. Y bueno, hoy firmamos un convenio de esta oportunidad tan importante. Sabemos que ellas y ellos pagan altos costos de alquileres, así que bueno, había gran emoción, felicitándolo y saludando también a todo el sistema de salud, no solamente a las enfermeras, desde el camillero que limpia todo, los doctores y doctoras que sabemos que se han puesto esta pandemia al hombro, que son la línea de fuego más directa que tanto han sufrido. Sabemos el miedo que es volver a casa cuando uno está tan expuesto de esta manera. Así que bueno, hoy hablamos un poco de todo eso y hablamos fundamentalmente de lo que va a ser ingresar estos 20 lugares para el barrio, que es muy importante. Bueno, último, se viene, bueno, obviamente siempre estuvimos en el camping, el camping sigue avanzando las obras. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda inaugurar para este verano? Para este verano no se va a inaugurar. Sí está, bueno, bastante terminada en algunos sectores la obra, pero bueno, por esto que viene, por el tema del protocolo y por la gran cantidad de afiliados que tenemos, entendemos que no estamos en condiciones de higiene y seguridad para inaugurar, ¿no? Si bien la pileta grande ya está terminada, se hizo todo lo que es cañería y esta semana se está resolviendo todo lo que va a ser el hormigonado, que son 35 camiones de hormigón que van para toda la parte del solarium y demás, no vamos a llegar para este verano. Y bueno, tema protocolos, se está mirando qué va a pasar en Mar del Plata, qué va a pasar en Córdoba y con los camping del sindicato, viendo también qué decide la CGT y demás para todos los campings y hoteles en general. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar acompañándolos, como hacemos siempre, para conocer novedades, no solamente del camping, sino de los trabajadores y de los beneficios. Sabemos que ahora también se viene la temporada de escolar y que el sindicato está presente, ¿verdad? Exactamente, la semana que viene vamos a estar repartiendo en planta y después aquellos que están por factor de riesgo, que ya entran en vacaciones, que empieza la primera tanda de vacaciones, que viene, van a poder acercarse al sindicato y llenar la planilla para lo que va a ser el beneficio para marzo 2021. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes.